Fantastic Show presenta, era vergonzoso, Lady Gaga odiaba ser amiga de Ariana Grande, la asistida del pop Lady Gaga de 34 años y Ariana Grande de 26 años se unieron para lanzar el sencillo Rain On Me, este tema forma parte del nuevo álbum de estudio de Lady Gaga, titulado Sea Cromática, y la esperada colaboración de las artistas deleitó a todos sus fanáticos, sin embargo la protagonista de la película, Nace Una Estrella, confesó un detalle bastante inusual de su relación con Ariana Grande, resultaba que sentía un poco de vergüenza de entablar una amistad con la joven cantante, Lady Gaga reveló que Ariana Grande no cesaba en su sentido acercarse en ella y querer ser su amiga, sin embargo la cantante de 34 años no quería salir con ella porque creía que sería una mala influencia para la cantante de Seven Rings, era muy persistente, intentaba una y otra vez ser mi amiga, afirmó así Lady Gaga, y estaba demasiado avergonzada para salir con ella, porque no quería proyectar toda esa negatividad en algo que era curativo y tan hermoso, Lady Gaga relató que Ariana Grande la enfrentó y le preguntó si estaba escondiéndose de ella, o que quizás la odiaba, entonces no le quedó de otra que admitirlo, y así fue como la amistad floreció entre ambas cantantes, la nueva canción de Lady Gaga y Ariana Grande les permitió unirse mucho más, ya que les ayudó a confiar la una de la otra, además de desprenderse de sus inseguridades, Lady Gaga relató lo siguiente, Fue tan maravillosa, recuerdo que le dije, está bien, ahora, todo lo que te importa mientras cantas, pero que lo olvides y solo cantes, y por eso mientras haces eso, voy a bailar delante de ti, de esa forma Lady Gaga, consiguió hacer sentir cómoda a Ariana Grande, siempre desafíos a artistas, cuando trabajo con ellos, afirmó así la cantante de más romans, fue simplemente increíble verla, Lady Gaga también se refirió a algunos momentos difíciles que ha pasado con Ariana Grande, tal y como es así el fallecimiento de su ex novio Mark Miller en el año 2018, y también el atentado en Manchester Arena en el 2017, Lady Gaga es peor que el cariño que siente por Ariana Grande, la inspira a sentirse como su mentora, Yo no tuve una artista femenina, que fuera mi mentora cuando mi carrera como cantante comenzaba, señala así Lady Gaga, esta mujer ha pasado por algunas cosas realmente difíciles, realmente duras, que prueban la vida, sin duda, y su habilidad para seguir adelante, cuando entró al estudio, yo estaba llorando, y ella no, y ella dijo, vas a estar bien, Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber en la sección de comentarios, y recuerda, suscríbete a este canal, deja tu like, compártelo con todos tus amigos, y si te gustan los videojuegos, el anime y el manga, en la descripción de este video, habrá dos enlaces, uno que te enviará a mi canal de YouTube, llamado así Cartogamer, en el cual todos los días, estoy subiendo un video acerca de una de estas tres temáticas, y el segundo enlace, te enviará a mi canal de Twitch, Twitch es una plataforma un tanto diferente a YouTube, ya que a diferencia de YouTube, donde subes videos, aquí haces streams o directos, sé que también se puede hacer en YouTube, pero en Twitch como que me siento un poco más cómodo, y bueno, en sí puedo platicar contigo en directo, responderte cualquier cosa que quieras, inclusive me puedes conocer un poco mejor, y exactamente como soy del otro lado de la moneda, Bueno, mis streams, saco las 8 de la noche, hora México, prácticamente todos los días, yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.